También de Revista Rayas, nos encontramos otra vez aquí transmitiendo nuevamente con relación a todos los temas de COVID-19 en Puebla. Esta noche no se puede conectar a nuestra amiga Meridiana Lozano, pero está el amigo Iván Rivera, que es el encargado de la Fuente del Ayuntamiento de Puebla y que hoy tiene varios, varios temas interesantes de los cuales nos va a platicar. ¿Cómo estás, amigo Iván? Hola, Edmundo. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, vamos, estamos preparados para darle la mejor información y todo lo que salió el día de hoy, que fue bastante entre los grupos de prensas federales, estatales, más información en redes sociales. Y pues yo muy bien. ¿Tú qué tal, Jonathan? Jonathan, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy buenas noches. Pues aquí pensé que Edmundo iba a decir que hoy no nos acompañaba Viridiana Lozano, pero sí Iván Rivera, que era lo mismo, pero un poquito más delgado o algo así. No, amigo, yo lo decía pues porque ya saben que usualmente estamos también invitando a nuestros compañeros de periódicos a entrada, los demás reporteros, para que no crean que nomás acá nosotros nos damos nuestro taco, sino también vean el joven talento que tenemos en el periódico y que pues todos los días nos está trayendo la información y que pues también desde su casa, porque pues finalmente estamos trabajando en casa, seguimos haciendo la cobertura de todos los días que pues llega para ustedes, ya saben, en la página de periódicoscentral.amx, en Página Negra y en Revista Rayas. Y hoy, amigo Yona, pues tuvimos un día agitado, un día en el que ya creo que se siente un poco apesadumbrada la población, porque de un lado lo regañan, del otro lado no hay gente que entienda, el gobierno del estado sigue exigiendo que nos preparemos, hay varios temas que están pendientes, hoy los contagios, pues todavía no llegan a los 900, tenemos 881 contagios solo en Puebla, 188 personas que ya fallecieron, les decíamos que esta semana vamos a pasar ese, esperemos que no, pero parece que vamos a pasar los 200 muertos, bueno, el día de hoy pues confirman los 188 casos y los sospechosos son 356. En el panorama nacional, hace unos momentos, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ya vio el reporte, ¿cómo salió, amigo Yona? ¿Cómo vamos? Pues mira, también es un poco, pues desalentador el panorama nacional, de acuerdo al reporte de las 7 de la tarde, pues ya llegamos a los 2,704 muertos, 2,704 personas fallecidas, 27,634 contagios y 7,149 siguen en activo y recordemos, bueno, que ayer según decía Hugo López-Gatell, que la curva de propagación y de contagio del coronavirus, pues ya iba aplanándose, que era al principio de dos, cada dos días había más personas contagiadas y ahora era cada seis días, pero pues yo creo que en la realidad esta situación es muy, muy diferente. 39. Y entonces la situación del gobierno federal sigue por lo menos planteando cifras en las que supuestamente estamos aplanando la curva, ¿o qué dijo hoy el subsecretario, amigo? Pues sí, pues de hecho, pues ha hecho hincapié en eso, no que se está aplanando la curva, siguen haciendo el llamado, pues a la gente, a los mexicanos, para que se queden en casa, para que respeten la fama a distancia, para que respeten el confinamiento social, porque pues es la única forma en que se pueda, pues disminuir la pandemia en México, pero pues hay que esperar, o sea, finalmente hay que esperar al comportamiento del coronavirus y de los contagios en estos días. Pero a mí me llama mucho la atención, hoy los medios de comunicación en Puebla, pues llevaban un tema de una persona que pues fue trasladada y que la subieron, pues digamos, con una ambulancia en las calles del centro de la ciudad de Puebla, ¿no, Mundi? Sí, hoy el amigo Iván, de hecho también traía el tema, hoy entre los que va a comentar, se sube en redes sociales una fotografía bastante fuerte, en la cual se ve cerca de un restaurante muy conocido, en pleno callejón del Caronino, amigo Iván, ¿qué es lo que maneja la información? Así es, bueno, se trata de una persona que pues llegaron los elementos de salud, esta persona vive arriba de la Berenjena, aquí pues la zona, esto es justamente en el primer cuadro de la ciudad, y pues aquí se presentó este caso de una persona que supuestamente podría tener coronavirus, esto no ha sido confirmado, entonces pues esperemos mañana a ver qué dice el gobernador, ¿no? La rueda de prensa matutina, pero bueno, hacer mucho hincapié, por ejemplo, ahorita sería un caso, ahorita en el centro, podría ser, sería probable de coronavirus, pero hace unos días, por ejemplo, el ayuntamiento informó que cerró seis establecimientos por seguir abiertos con venta de bebida alcohólica, entre uno de ellos era la del microbito, por ejemplo, que este también está en el centro, entonces podría alarmar porque algunos restaurantes seguían ofreciendo el servicio en mesa, a pesar de que ya lo decretó el gobierno de Puebla, y bueno, pues esperemos que no haya ningún brote, pues un brote más de coronavirus aquí en el primer cuadro de la ciudad, de hecho, López Gatell ya decía que mañana, bueno, al menos en el Valle de México se va a dar el máximo brote de contagios, pero pues esperemos que aquí al menos en Puebla, vaya bajando un poco ya en las próximas semanas. Amigo, amigo, Iván, también hay otro reporte medio, bueno, bastante relevante porque tú estuviste atento a este tema, hoy la central de abastos tuvo noticias de que al parecer hay un brote ahí y esto viene muy ya de la mano de este debate que plantearía que se empiece a tener mucho mayor control de los puntos de venta específicamente en mercados porque pues temen que haya más contagios. ¿Qué sabemos de la central de abastos? Sí, pues mira, desde muy temprano ahora de este día justamente la central de abasto emitió un comunicado donde dicen que bueno, piden a los locatarios que tengan cuidado que refuercen sus medidas de salubridad porque tienen algunos casos, no mencionaron específicamente cuántos, pero mencionan que algunos bodegueros ya sufrieron coronavirus y que ya fueron trasladados algunos de Puebla. Entonces aquí pues se daría, aquí dice que habría un brote del coronavirus. Entonces pues es alarmante porque pues regularmente sabemos que todos los las tienditas, todos los negocios pues se van a surtir a la central de abasto, ¿no? Entonces lo que piden es que refuercen sus medidas, que pues ya no vayan a comprar en familia, que saniticen todo el tiempo y esto pues para evitar que pues más gente vaya y se contagie porque sabemos que la central de abasto es muy grande, hay mucha gente que va a consumir, entonces pues para que tengan cuidado y mencionaban igual que esto, esta era la intención para que el ayuntamiento o el gobierno pues no les vaya a que los durara posteriormente debido a que pueda ser un brote mayor de contagio aquí en la central de abasto, pues esa sería la información respecto a este día. Perdón, y además hay que tener en cuenta, o sea, como lo decía Iván, en la central de abasto, o sea, sí es un punto muy, muy importante porque en efecto, o sea, la central de abasto van a surtirse la mayor parte de las tienditas de la ciudad de Puebla, de algunos establecimientos, incluso de los propios mercados, este, recauderías, pollerías, y no solo de Puebla, también de Tlaxcala, tan solo aquí en Eros Primera Sección en mi súper, el Manu, que está aquí en la esquina, pues siempre van todos los días a las cinco de la mañana a surtirse de fruta, de verdura, entonces imagínense, aquí en Eros Primera Sección hay tres mil casas y yo he visto que la mayor parte de la gente que vivimos aquí pues compramos en este súper que es el de nuestra preferencia, entonces imagínense, va el Manu a la central de Abasto a comprar y a surtirse de verdura, de fruta, de todos los productos enlatados, envasados y demás, los traen para acá y aquí pues igual toda la gente va a comprar, yo por ejemplo ya no voy a la Urrera ni a Soriana ni a la Gran Bodega, estaba yendo a este súper, pues nuevamente hay como cierta alerta, ¿no? Porque así muchas tiendas en la ciudad de Puebla van a abastecerse a la central de Abasto. Exacto y el tema amigo Yona es que si está preocupando el gobierno del estado y al parecer ellos también están haciendo una nueva campaña, la están llamando preparémonos, pero no entendemos si es, bueno, la verdad es que cuando presentan la campaña es un tema de solidaridad, de apoyo a afectados, pero hasta ahí se queda, o sea, o es también un tema de concientizar a los pueblanos que siguen saliendo. Mira, preparémonos, es un tema principalmente de solidaridad, es digamos como el programa de solidaridad para esta contingencia en el que van a participar deportistas, van a participar pues empresarios y en qué consiste en que se van a ir haciendo donaciones tanto en especie como pues económicas, y todas estas donaciones se van a ir distribuyendo en los grupos vulnerables o en la gente que menos tiene y que más se ha visto afectada por el coronavirus, es decir, personas que perdieron sus empleos, personas que pues de por sí ya vivían en una situación económica muy complicada y a raíz de la contingencia de salud pues ha empeorado su condición económica, entonces van a participar pues algunos deportistas como y gente importante en Puebla como el Chelis, como algunos medallistas olímpicos que hemos tenido en el estado, personalidades del sector empresarial y demás. El día me acordaba por ejemplo es una de las que participaron era estudiar del Instituto de Deporte en el Ayuntamiento que salió el año pasado. Y que es medallista olímpica en los Juegos paraolímpicos, exactamente. ¿Qué iba a decir? Perdón, yo ya iba a empezar de leer, pero ¿a qué a poco tenemos ganador? Pero estoy viendo la lista y pueden encontrar la lista completa en Periódico Central de quiénes son los poblanos que van a estar apoyando en esta campaña. Prepáremonos, amigo Yona. Y es una cadena de solidaridad, es decir, que todas estas personas irán sumando esfuerzos, irán pues haciendo esta labor de conciencia para la gente en una instancia pues decirles que es importante que se cuiden, que es importante que mantengan y que lleven a cabo las medidas que ha dado la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y también lo importante que es que apoyemos para que todos salgamos pronto de pues esta situación, ¿no? Además, por ejemplo, si hay alguien que tiene pues mucha influencia en Puebla, por ejemplo, es el Chelis. Claro. O sea, el Chelis es así como que una figura emblemática aquí en Puebla por lo que ha logrado con el Puebla de la Franja al igual que Roberto Ruiz Esparza, que Carlos Poblete y que otras personalidades de los deportes, pero también incluye pues personalidades de la sociedad civil, incluye empresarios, digamos que gente muy destacada, ¿no? O que ha logrado destacar en diferentes ámbitos de la sociedad en el Estado. Bueno, no fue lo único que estuvieron aclarando hoy, bueno, hubo varias cosas que llevaron a cabo hoy el Gobierno del Estado, como siempre, el gobernador Barbosa hace su rueda de prensa, pero hoy también hicieron una pequeña aclaración porque hoy prácticamente nos llegaron usualmente mucha gente que está, son nuestras fuentes que nos están leyendo y que son los lectores, finalmente nosotros nos debemos a los lectores, nos empezaron a mandar a varios de la redacción un mensaje con relación a que supuestamente habría nuevos momentos o más bien nuevas restricciones por el asunto de, sobre todo de los mercados y de los espacios comerciales que se iban a empezar a restringir. Esta información que se estaba manejando realmente se trató de una hojita, una que decía tarjeta informativa y venía en una serie de, un listado de cosas en las que se iban a comenzar, digamos, a prohibirse en Puebla por el tema del COVID-19. Esta hoja pues empezó a circular fuertemente no solo en WhatsApp, también en Twitter, en Facebook y toda la gente estaba preocupada porque muchos de ellos están precisamente atentos a las recomendaciones que hace el gobierno y entonces nos empezaron a llegar y a llegar y a llegar con la información de que si era cierto, si era cierto, si era cierto y cuando revisamos el dato pues al parecer las disposiciones obedecen al gobierno de Tabasco, no tenía que ver nada con un asunto decretado por el gobierno de Puebla y cuando estábamos incluyendo, yo estaba revisando la lista de decretos que han realizado hasta el momento en el gobierno del estado, ninguna de las disposiciones venían ahí, entonces, aguas con las fake news, aguas con la información que está circulando, ya el gobierno del estado les decía, aclaró otra vez de un comunicado esta tarde que él, pues el, bueno, este comentario, esta información que estaba circulando es completamente falsa y que, pues, tuviéramos cuidado con la información que se estaba dando, ¿no? Lo que dice el gobierno del estado básicamente es que en distintas ocasiones se ha dicho que la administración de Puebla no impondrá medidas que afecten a la actividad comercial de la entidad y también no van a, bueno, van a ser acciones que contribuyan a la contingencia sanitaria, pero con el respeto de los derechos humanos. Hasta el momento, acuérdense, para que no nos confundamos, lo único que ha dicho el gobierno del estado, Iván, es el uso de cubrebocas, la suspensión de venta de bebidas alcohólicas abiertas en comercios, ¿no? Como mencionaban, el último decreto que se publicó fue lo de la venta de alimentos preparados en servicio para llegar a domicilio y esto, pues, es lo único que han dicho, pero sí generó mucha confusión, no sé si a ustedes les llegó este mensaje. No, a mí no, la verdad. Pero sí lo vi, sí había mucha gente que lo había recibido, que habían puesto en los comentarios que, que sí, pues necesitaban esta aclaración, ¿no? Porque sí había un editor de recomendaciones de cosas, de prohibiciones y pues no, nada que ver aquí en Puebla. Y qué bueno que le hicieron porque la verdad sí el gobierno del estado al final ya, pues, dio a conocer este boletín y se pudo aclarar qué es lo que pasaba y, amigo Iván, también hubo hoy otra de las cosas que provocó un poco de, pues, molestia, de, también de debate y alguna, una gresca por ahí fue el tema de San Jerónimo Caleras. ¿Qué pasó en San Jerónimo Caleras? Sí, pues mira, esta mañana algunos vecinos de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, que está aquí en la ciudad de Puebla, pues, cerraron tres calles, por lo menos tres calles de la misma Junta Auxiliar, debido a que los tianguistas, que se colocan todos los miércoles, pues, una vez más, querían colocarse. de hecho, desde la semana pasada, ya les habían prohibido, pues, el paso, pero bueno, se instalaron normal, pese a que los vecinos estaban inconformes. Hoy, pues, fue diferente, hoy incluso ya pusieron cinta con anuncios de precaución, no los dejaban pasar, hubo un, no, un enfrentamiento, digamos, hubo palabra, pero, al final de cuentas, los tianguistas, pues, no hicieron caso, y aunque no se colocaron en estas calles donde habían cerrado, pues, sí se pusieron, se colocaron en las que estaban alrededor, entonces, pues, digamos que no están acatando las recomendaciones, esto ya, incluso está decretado por el gobierno de Puebla, nada de comercio informal y nada de tianguis, pero bueno, aquí los tianguistas de San Jerónimo Caleras, pues, se volvieron a colocar y pues, esto fue la situación este miércoles, ya veremos, pues, qué pasará para el otro miércoles, ¿no? Amigo, siguen, entonces, necios con los tianguis, has visto tú también tianguis colocados, ¿no? Sí, aquí en Granjas de San Isidro, el tianguis se coloca tradicionalmente los lunes, los jueves y los sábados y pues sigue el tianguis, o sea, y además que nosotros en Periódico Central, en Página Negra, en Revista Rayas, lo hemos denunciado, que aquí seguido hablamos de esto y de otros tianguis como en Bosques de San Sebastián, en Amalucan, en la Ribera Naya, pues siguen colocándose y siguen instalándose los tianguis y sin ninguna medida de protección o de seguridad y sanidad pues para la gente, ¿no? Entonces, pues, está ya, ya muy grave, o sea, yo sí creo que tendría que haber medidas más coercitivas, les comentaba hace unos días que en Tabasco, por ejemplo, hay rondines en Tabasco, o sea, sí, la policía manda y casi, casi va custodiando a la gente a su casa a ciertas horas de la noche y si reinciden, pues los infraccionan, los multan e incluso se los pueden llevar a la cárcel, o sea, al parecer, en Puebla es lo que quiere la gente que tomen estas medidas coercitivas y también les quería preguntar ¿qué piensan de esta medida coercitiva del gobernador? Porque hoy por la mañana el gobernador dijo que, bueno, ustedes recordarán que hubo información de que el gobierno federal quería enviar a enfermos de coronavirus de los hospitales del Estado de México y de la Ciudad de México a Puebla y ya hoy el gobernador por la mañana dijo que no, que no va a haber por años. Pues no sé si, bueno, sabemos cuál es el estilo del gobernador Barbosa. Usualmente, por mucho que le marquen el guión de lo políticamente correcto, no necesariamente lo sigue y el problema es que ya bastante complicación están teniendo con adecuar el sistema de salud de Puebla, ¿no? Como para que recibamos a otros y otro tema de estos que no están pensando en que los traslados no provocarían o no serían riesgo de contagio, o sea, yo creo que aparte la movilización de cierto número de enfermos que ya tienen registrados en ciertos estados, después va a ser mucho más complicado la contabilización del tema y se va a escapar de las manos aún más de lo que ya tiene el gobierno, entonces, no creo que haya sido mala la respuesta del gobernador, quizá no fue con el tono indicado, ¿no? Pero amigo Yona, también tienes un tema con relación a los desempleos y los desempleados de Canirac porque hay muchos. Sí, pero, ah, ya antes, amigo Iván, ¿tú qué piensas de esto de una grintonita que dio Barbosa al gobierno federal mientras me desaparezco para levantar un cojín que tiró Serafina? Ahí me faltas tú, Pues mira, el asunto es que el gobierno federal, pues en su reporte, mencionaba que Puebla tiene el 83% de disponibilidad de camas para pacientes de terapia intensiva. Esto, pues ya lo desmintió el gobernador y, bueno, acusando que la intención era que trasladaran algunos pacientes de la Ciudad de México aquí a Puebla, pues la verdad es que pues sí se desaturaría bastante, ¿no? Desconocemos realmente si esta cita es la que está mencionando el gobierno federal, pero bueno, justamente hace un momento a las 6 de la tarde estaba Jorge Robledo, el director de DIM, y mencionaba que este día se obtuvo una reunión con el gobernador vía telefónica donde mencionaba, bueno, lo único que mencionó es que quería que sociabilizaran el programa de los microcréditos para empresarios para que aquí en Puebla pudieran adquirir algunas pequeñas empresas. Entonces, pues ya esperemos mañana a ver si hablaron de este tema, de las camas, de la disponibilidad. Es que aparte, yo creo que estos temas han estado exhibiendo la desconexión que hay entre el gobierno federal y el gobierno del estado, ¿eh? Honestamente, si las cifras que tienen del 83% de desocupación no coincide con las cifras reales que debería de tener o tiene el gobierno de Puebla, yo creo que si hay un problema ahí de desinformación entre el nivel estatal y federal, y que finalmente no tendrían que tener en estos momentos de crisis, ¿no? O sea, ¿cómo es que IMSS tiene ese reporte o gobierno federal tiene un reporte y el gobierno de Puebla está respondiendo en esos términos? El problema, creo, es que antes de que lo resuelvan siquiera en lo privado, lo suben a redes, lo suben a medios de comunicación y se arma un escándalo y de repente, hoy por ejemplo en la rueda de prensa del día de hoy, en mañana, el gobernador Barbosa incluso estaba corrigiendo a la reportera porque decía, ¿y en dónde lo viste? ¿y qué pasó? ¿y qué le dijo? Y se vio sorprendido porque la información acababa de ser subida en Twitter, ¿no? Pero es que también él ha dado cifras similares en cuanto a la disponibilidad de camas y de ventiladores y de toda la infraestructura hospitalaria, o sea, hasta hace unos días él también había dicho que Puebla tenía suficiente infraestructura hospitalaria para albergar a cierto número de pacientes, incluso el mismo decía, no recuerdo si entre el 70 y el 80 por ciento de disponibilidad de camas, entonces también que no se sorprenda porque el primero que dio esas cifras fue el mismo. Esa, lo que voy quizá son cifras desactualizadas y no estaba bien acordado, bien plachado en lo privado ese acuerdo o el planteamiento, ¿no? Entonces, se vuelve, genera mucho ruido, amigo, es como cada uno de los asuntos que ha estado comunicando de repente el gobernador en sus ruedas de prensa no son necesariamente muy claros, pero bueno, ahora sí, amigo, ya nos puedes contar de la Canirac y los desempeñados. Fíjense que estos amigos de la Canirac ahora sí se ven un poquito preocupados porque mencionaba la presidenta de la Canirac hoy por la mañana que, pues, hay 15 mil personas que han perdido lamentablemente su empleo debido a la contingencia por el coronavirus, es decir, a raíz de que cerraron las puertas pues muchos establecimientos de comida pues se tuvo que despedir a bastante personal entre garroteros, meseros, bartender, chefs, cocineros y demás y decía que los establecimientos que más se han visto afectados son pues las torterías, las funditas, las cocinas económicas y demás porque son negocios que van al día. Supongamos que un restaurante digamos ya común por decir algún ejemplo Sonora Grill pues tiene suficiente infraestructura y recursos económicos como para mantener por cierto tiempo pues la pandemia, ¿no? Pero en el caso de fonditas, de cocinas económicas y de personas exclusivas, señoras, que van al día pues difícilmente pueden sostener un negocio así sin tener ingresos o entradas diarias, ¿no? Entonces mencionaba la presidenta de la Canirac que son 15 mil personas las que se han visto afectadas por la contingencia con respecto a sus empleos y a sus ingresos entre meseros, garoteros, bartender, chefs, cocineros y todas las personas que trabajan en los establecimientos de comida. Así es, amigo, son un montón pero también, bueno, también veo un poco desorganizados a la gente de Canirac un día lanzan una dinámica, otro día vienen con la crítica gobierno del estado, otro día, o sea, también necesitan reacomodarse bien y saber exactamente cuáles van a ser las dinámicas para el apoyo de todos sus trabajadores, pero está bien, finalmente son esfuerzos que tienen que hacer porque si no, ¿cómo les van a dar su sueldo a estos trabajadores? Así es, porque finalmente, o sea, sí tienen que trazar una estrategia en conjunto porque igual yo creo que muchos de estos establecimientos, que muchos de estos establecimientos que es la misma presidenta de la Canirac mencionaba, pues no están afiliados a la Canirac, o sea, dudo mucho que las cocinas económicas y las fonditas o las torterías estén afiliados, afiliados, ¿no? Y aparte, creo que les ha afectado, bueno, lo que mencionaba es que les ha afectado bastante lo del servicio a domicilio porque decía que los más afectados ahorita son las rancherías, los pequeños establecimientos de comida porque pues no tienen el servicio a domicilio, ¿no? O sea, también cómo llevar, digamos, a domicilio si no cuentan con un vehículo para llevarlo, si ya se gastan un poco más en gasolina o no tienen como esa oportunidad para llevar los alimentos. Y ayer platicábamos, ¿no? Uber Eats creo que solo te ayuda o te apoya cuando eres un restaurante que exhibe o más bien que estás al tiro con el SAT y que tienes forma de facturar y eso no pasa con las fonditas, ¿no? Y son changarritos familiares usualmente, muy conocidos la mayoría de ellos porque pues hay ciertos lugares que se vuelven típicos porque las tortas están buenas, ¿no? O X cosa, ¿no? No piensen mal de que son pensás, ya te lo vieron. Pero bueno, les decía, ah, justo antes de conectarnos, ahora sí que un breaking news, una nota de último minuto antes de que ya nos vayamos a despedir porque ya nos quedan pocos temas para esta transmisión. En el municipio de Aguasotepec acaba de ocurrir un fuerte operativo donde ingresó al parecer, porque todavía no nos confirma la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, pero ingresan, déjenme decir que nos marcaron pobladores de Aguasotepec en donde informan que pues hay un grupo, por lo menos fueron cuatro camionetas, dos camionetas sin sellos que al parecer tendrían que ser de la Fiscalía General del Estado y dos más de la patrulla, de patrullas de la Policía Estatal quienes ingresaron en el primer cuadro de esta población, ahí detienen a una persona de nombre Sergio que era, bueno, que es propietario de un local de estos videojuegos de maquinitas que tienen ahí en el primer cuadro de la población y lo que tenemos de información hasta el momento es que esta persona tiene antecedentes penales en narcomenudeo y en venta de drogas y posesión pues de armas de fuego, entonces hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ya pedimos la versión para saber si hubo algún operativo de forma oficial también en la Fiscalía, vamos a esperar más información pero por lo menos esto apunta a que tendrían o que seguirían los operativos que se han realizado a partir de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en contra de varios personajes que tienen conexiones sobre todo con el Loco Telles este huachicolero que se encuentra en la zona de San Martín Texmelucan hasta la Sierra Norte de Puebla y para finalizar amigo, amigo igual hay un tema con GNP ahora sí, hace rato que estábamos haciendo la guía de las notas no teníamos notas buenas bueno, teníamos pocas notas noticias positivas le decía yo Nadar pero si esta es por lo menos una de las buenas que podemos dar el día de hoy amigo Iván ¿qué pasó con GNP? Así es mundo pues GNP la agencia de seguros pues se va a poner guapa con transporte gratuito para personal médico y enfermeras que estén teniendo que estén en la primera línea de atención para coronavirus esto bueno van a habilitar dos rutas este programa se llama rutas para heroínas y héroes y pues tiene como finalidad que pues el personal médico pueda abordarlo de manera segura para poder llegar a sus casas porque pues ya ven que hay muchas agresiones pues ya se encontraban entre los dos estados donde se presentaron agresiones a personal médico y pues para ayudarlos a que no sufran estas agresiones van a habilitar este programa de transporte público gratuito pues cabe mencionar que este programa ya fue ya lo aplicaron en la Ciudad de México según el comunicado 500 médicos este diariamente están abordando estas unidades y pues ese sería el dato de transporte que ya van a habilitar en Ciudad de México está desde el 17 de abril y ya en próximos días lo van a habilitar aquí para para Puebla igual que ya como ya tenemos en el servicio de ruta los vagones exclusivos para personal médico pues ya también va a haber transporte para que lo puedan abordar sin ninguna agresión Amigos John algún otro tema que se nos vaya tú que eres mi apuntador oye Amigos pues nada más también quiero pedirles que si ustedes tienen dudas sobre cuál es el porcentaje o la probabilidad de que puedan agravarse por el contagio les recomiendo visitar la página del INSS y teclear o buscar la calculadora de probabilidad de contagio del INSS es muy buena herramienta muy buen ejercicio nosotros lo hicimos en la mañana y es muy fácil de usar ustedes nada más entran a la calculadora ponen su sexo su edad les presentan un menú o una lista de morbilidades por ejemplo si fuman si son hipertensos si son diabéticos si tienen obesidad alguna inmunopresión por ejemplo cáncer lupus VIH y demás pueden elegir más de una de estas opciones de acuerdo pues a sus hábitos a sus enfermedades y demás y una vez que ustedes ya teclean todo esto y eligen sus opciones les va a decir si están en un riesgo medio alto o muy alto o grave si es que llegan a contagiarse de coronavirus y posteriormente les dan algunas recomendaciones por ejemplo a las personas con inmunopresión pues les les dicen que sigan al pie de la letra sus tratamientos que no salgan que extremen cuidados y algunos otros algunas otras recomendaciones pues más personalizadas una muy buena herramienta de verdad para que ustedes también pues puedan ponerse a salvo puedan cuidar de su salud y en este tema de Huazotepec recordemos lo que pasó hace dos o tres años cuando se incendió este ducto no mundo ah claro que ahí también hubo un operativo y y se detectó una banda de la delincuencia organizada que operaba hasta el estado de Veracruz hasta el estado de Veracruz exacto amigo Liana ¿puedo repetir la página de la calculadora de riesgo? es en el INSS ustedes pueden teclear en Google pueden poner nada más esta calculadora de riesgo de contagio de INSS o de probabilidad de contagio y ya ahí les va a aparecer la página y ustedes de inmediato pues es muy fácil de usar nada más teclean ponen sus datos no les piden nombre ni nada nada más edad y las morbilidades que pueden presentar inmediatamente les hace el cálculo y les dice si están en un riesgo medio alto o muy alto o grave ok nos vamos ya porque nos queda menos de un minuto en transmisión nos vemos mañana mañana creo que van a tener sorpresas en la transmisión nos vemos amigo Liana adiós 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 nos vemos adiós